¿Lo veis? Nunca se sabe lo que va a hacer. Es muy espontáneo. ¿Pero cómo vamos a escapar? ¿Habéis oído eso? ¿Quieres saber cómo escapar? ¿Qué pasa ahí? ¿Vienen a por mí? Cálmate, amigo. Estoy aquí contigo. Si no seas tan cretino, es cosa del destino. Estamos muy colgados por aquí. Es tarde ya y hay que operar. Tranquilízate, nos tenemos que calmar. Voy a recuerdo a Frankenstein, que hacías tremendo. Yo quiero salir de aquí sin pintar así volar. ¿Quién será el próximo embajar? Parece que ya pronto nos tocará. Pero si acaso viene tan igual, será fenomenal. Cualquier actuar, un susto hay que dar. Un susto de muerte y de cada vez molestar. Como en el cine, este no sé qué error. Como en el cine, este no sé qué error. Mirad, menos sé qué soy. Lámpara abril hasta su máquina de afeitar. Pues no, señor. Soy una freidora. Qué raro es. No he visto nada igual. Cierra los ojos y se esfumará. Es un lugar donde vamos a parar. No vayas con él, te destrozará. El sol se ve. Mira tú, que alguien encienda la luz. Que alguien me dirá que puedo marchar. Mucho no puede salir ni tan por vuestra paz. Como en el cine, este no sé qué error. Como en el cine, este no sé qué error. No vayas con él.